Univisión Univisión Coco Cabrera Óyeme Permítelo Permítelo El que se siente orgulloso de ser dominicano Que no haga una bulla Mark B Mark B Allá, mucho cariño y respeto La materialista Mucho cariño Ya tu chave Ya tu chave La República Dominicana El que se siente orgulloso De ser dominicano Que me haga una bulla DJ Joan A mí te da me banda de camión A mí te da me banda de camión A mí te da me banda de camión A mí me apa pulp que te dice a la bá�a dell'intergracia